Una gran cantidad de silbatos e instrumentos que se han encontrado a través de trabajo de exploración y de investigación sobre piezas e instrumentos prehispánicos mayas, corresponden a piezas que en muchos de los casos iban colgados con algún tipo de fita o algo que les permitía mantenerlo en su cuello. Es el caso de esta pieza, esta bellísima pieza, que podemos ver que tiene el rostro de un anciano con una decoración en la nariz, grandes aretes en sus orejas, incluso un penacho muy hermoso y el silbato que tiene sobre la cabeza es un silbato doble. Podemos ver incluso, quiero mostrarles esta parte donde hay un vacío total y esta parte, todo esto es el silbato y tiene dos orificios para soplar. Incluso uno de los orificios tiene también un agujero para poder manipular el sonido. Escuchemos. Gracias. 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 Gracias.